Vejaciones, amenazas y agresiones. La conductora de un autobús escolar de la localidad vallisoletana de Vega de Ruiponce sufrió el pasado viernes 21 de octubre la presunta agresión de un adolescente y también de sus padres. Las versiones son contradictorias. Estoy investigando la Guardia Civil, creo que también estoy investigando la empresa y el instituto. La verdad, pues no sabemos ninguno de lo que ha pasado. Cosas que te dicen unos, te dicen otros, en fin, la verdad no sabemos ninguno. Ni nadie puede nos meter la mano en el fuego porque no sabemos lo que ha ocurrido. Aunque algunos vecinos de esta pequeña localidad de 115 habitantes no opinan lo mismo. Se dice que la trataban mal, que la tiraban de las cortinas, que no sé qué, que no sé cuántos. Le tiraban papeles y todo eso a la conductora. Bien no creo que esté, porque si han hecho algo, pues no estará bien lo que han hecho. Para denunciarlo, por denunciar no se denuncia, hay que tener que haber algo. Mientras que otros no vieron nada del supuesto ataque. Bueno, no ha habido ningún problema. Por eso digo que no se puede opinar y son cosas muy delicadas. Bueno, no puedes opinar porque no has visto nada. Porque no sabemos nada. Al no ver nada no podemos opinar, me parece a mí, lógico. Que no está bien, si es que lo han hecho, pues claro que no está bien. Pero que ya digo, lo mismo puede ser culpa del uno, como se pueden exagerar las cosas, no es bien. La transportista ha denunciado a dos alumnos del Instituto de Educación Secundaria Jorge Guillén de Villalón por vejaciones, amenazas y agresión, después de que el pasado viernes, según consta en la denuncia, sufriera lesiones tras negarse al traslado de ambos escolares, que según las últimas informaciones han sido expulsados cautelarmente del centro donde estudiaban. Gracias por ver el video.